¡Aplausos! 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 ¡Chuta abajo! ¡Doy! ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Es una pena que la gente no pueda ver lo que hacen los chicos, lo que trabajan los chicos, lo que se esfuerzan los chicos, lo que generan los chicos. Y hoy, después de remontar, después de hacer una buena primera parte, te encuentras con un gol, tenés un error nuestro, infantil, te ponen 0-1, eres capaz de remontar, eres capaz de jugar en campo contrario. No han salido, no han cruzado el medio campo para nada. Remontas y en la última jugada, que después de verla me parece mucho más escandalosa, pues te empatan un partido que tenías prácticamente ganado. Ya está. Levantarnos, no queda otra. Seguir ayudando a los chicos a crecer y que las sensaciones que ha dejado el equipo que sigue dando, pues ahí va a estar nuestro camino, nuestro paso a paso. El tema de la eficacia, pues seguiremos trabajando para estar más acertados en área contraria y menos desacertados en la nuestra. ¿Cómo está el vestuario ahora? Muy duro, muy duro. Es muy duro para ellos. Es que los chicos se merecen también una alegría, es que hacen tantas cosas, es que se esfuerzan, es que trabajan, es que remontan un partido, es que se encuentran con un arbitraje como se han encontrado hoy. Y no me quiero lanzar porque al final, ¿sabes qué pasa? Que no quiero distorsionar la realidad. O sea, la clasificación es la que es y me duele por ellos porque trabajan mucho y bien. Lo he dicho una y mil veces, el vestuario hace cosas increíbles, pero nos falta ganar el partido y ahí es donde no estamos acertando. Eso es algo que se nos escapa a nosotros. O sea, se nos escapa a nosotros. Nosotros tenemos que seguir trabajando e intentar matar el partido en campo contrario. En esos últimos minutos ya está. Es que, ¿qué quieres? Que te hable del árbitro. No me gusta, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. No voy a buscar excusas. Pero que vean la jugada. Por eso digo muchas veces que hay que ver la jugada. Hay que ver la jugada. O la previa y la jugada. Minuto, quedaban seis segundos para acabar el partido. Esto de buscar excusas en Ávito, que lo vean, que lo vean, ¿sabes? Que lo vean. La jugada de agresión en el medio campo, saca amarilla y sigue jugando la jugada. No sé, es que me han parecido, los últimos tres o cuatro minutos o cinco me han parecido de lo más esperpéntico y surrealista que he visto en un campo de fútbol. Mira, primero, mirar otros partidos nos vamos a confundir. Aquí el que no gana somos nosotros y esa es la realidad. A partir de ahí, pues mañana intentar levantar a los chicos, intentar empujarles, intentar ayudarles y a preparar ir a Ibiza. Vamos a Ibiza, campo el líder. Oye, vamos a intentar seguir trabajando como están haciendo, seguir jugando como están jugando y a intentar sumar los tres puntos. Qué mejor sitio para cambiar la dinámica que llevamos. Es la realidad. Mirar más allá o mirar a los otros te vas a confundir. Entonces, bastante tenemos con mirarnos a nosotros mismos. Hay que ser realistas.